¡Mira, mira, mira el Darth Vader! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena de casa! Mira, 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 mira La Xbox ahí, cuadros por el suelo Todo tirado, ropa Las cosas en el suelo, nada en la pared Todo vacío Mi despacho, mira cómo está ¿Me han entrado a robar? Pues no Me ha pasado otra cosa, los que me seguís en Twitter ya lo sabéis Mira mi Max Payne Os lo cuento ahora desde la webcam 3, 2, 1... ¡Hola! ¿Qué tal? Pues como os he estado contando Estoy de mudanza y por ese problema Pues está todo medio vacío En el otro piso está todo medio vacío también No tengo internet ahí, no sé qué, bueno, en fin Y además me voy de vacaciones en medio de la mudanza Cuando estéis viendo este vídeo Estaré ya en la playa Y luego al cabo de, bueno, pasado el fin de semana Me voy a Alemania, voy a ir a la Gamescom Y bueno, hasta el 20 de agosto no vuelvo Los que queráis saber un poco cómo me va O tengáis algún interés remoto En saber qué narices estoy haciendo Me seguís en Twitter Ahí está, ahí, ahí en la descripción Podéis ver mi Twitter Y bueno, seguidme Mientras tanto, ¿qué he hecho? Pues no puedo hacer vídeos No podré hacerlos He dejado algunos preparados Pero nada, tres o cuatro Algunos de zombies Como los que visteis esta semana Y alguno nuevo Y una cosa muy divertida Que estamos haciendo con Yago Con Chihuahua y con Alex Espero poder también sacarlo Y un autofquicio Esto es todo lo que he dejado preparado No hay más Así que, bueno, es lo que hay Se puede llegar hasta donde se puede llegar El tiempo que tenemos es limitado Lo primero es lo primero En vacaciones tengo más trabajo Que cuando trabajo En fin, ¿qué más? Ah, sí Tengo mil mensajes Mil mensajes de YouTube pendientes No los he podido responder Y no voy a poder responder Los que me vengan estos días Ni esos mil Ni los siguientes Así que, lo siento Pero básicamente Los últimos diez días Y hasta finales de agosto Durante un mes entero No voy a responder mensajes Cuando vuelva ya avisaré Y si es algo muy urgente Muy importante Pues me lo volvéis a mandar ¿Vale? Lo siento Pero se puede llegar Hasta donde se puede llegar ¿Qué más? Ah, sí Las obchihuadas Tengo que pedir perdón Es culpa mía Que no hayan salido aún La segunda parte Las estamos grabando O sea, están grabadas Tengo que editarlas Empecé a hacerlo No he tenido tiempo De hacerlo como yo quería No estaba quedando bien Por lo tanto Prefiero no hacerlo de momento Que hacerlo mal Veremos cuando puedo hacerlo Pero bueno Os pido un poco más de paciencia Lo siento Soy el primer interesado En que ojalá esto hubiera salido ya Pero también quiero que salga bien ¿Vale? Pido disculpas a Chihuahua Y a toda el resto de gente Que participó en esto Pero de momento Aún no lo puedo sacar ¿Vale? ¿Y qué más? Hablando de Chihuahua El reto de Chihuahua Estoy preocupado por mi amigo Así que lo he intentado ¿Lo habré conseguido? Pues tendréis que ver el vídeo A partir de ahora Así que nada Os dejo con el vídeo Del reto de Chihuahua Y nada Estaremos en contacto Por Twitter Si queréis cualquier cosa Y de vez en cuando Pasaros por mi canal A ver si hay vídeo nuevo ¿De acuerdo? Hasta luego Adiós Bueno Bueno vamos allá Esto es Geometry Wars Uy Casi me matan Esto es Geometry Wars Un juego de arcade Del Xbox Live Estoy jugando a esto Porque es un reto Que me hizo No Chihuahua Sino Chiguarro Que es el alter ego De Chihuahua Que tiene secuestrado El propio Chihuahua Si el chaval Es un poco bipolar Ya lo sabéis En fin En la descripción Está el vídeo Y lo que estoy Intentando conseguir Ahí lo veis a la derecha Es conseguir 54 millones de puntos Para poder liberar A Chihuahua Veremos si lo consigo En fin El juego es muy básico Tenéis que intentar Que no os maten Solo podéis matar A las cosas azules Que son muy malas Dándole a los palitos Estos Y no podéis darle A lo naranja O si no Moriréis Bueno pues ahí voy yo Lo estoy haciendo bastante bien Es un juego muy adictivo Que tiene Un pequeño defecto Una cosa Que digamos Que es muy dura Que es que ahí A la derecha Siempre 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 Que jugáis Veis el récord De vuestro amigo El amigo que tiene más puntos Y es un pique O sea cuando empiezas a jugar No puedes parar O sea es realmente Muy duro En fin Estamos en 5 millones Oye pues voy bastante bien De momento ¿no? Vamos allá Uy 7 millones Venga tira Cámara lenta Vamos 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 Absorbe cosas verdes Multiplica por 500 Vamos que ya lo tienes Venga que los matas a todos No tan abajo No No que le das a los No A la naranja 7 millones No Chihuahua morirá Bueno en fin Tenéis que salvarlo vosotros chicos Así que Quien consiga los 54 millones Por favor que nos pase un link A mi o a Chihuahua Para poder liberarlo Confío en vosotros En una captura de pantalla En Twitter Lo que queráis Pero chicos Está en vuestra mano Porque sinceramente No me fío mucho De Alex y Sara En fin Esto ha sido todo Espero que paséis Unas buenas vacaciones Y como ya he dicho De vez en cuando Habrá vídeos por aquí Y ahora como siempre La reina os dice Goodbye Bye